23 enero 30 lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario ciclo a evangelio de nuestro señor jesucristo según san marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20 en aquel tiempo después de atravesar el lago de jenezaret jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla a la región de los gerasenos apenas desembarcó jesús vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros ya ni con cadenas podían sujetarlo a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas nadie tenía fuerzas para dominarlo se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras cuando aquel hombre vio de lejos a jesús se echó a correr vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello que quieres tú conmigo jesús hijo de dios altísimo te ruego por dios que no me atormentes dijo esto porque jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre entonces le preguntó jesús cómo te llamas le respondió me llamo legión porque somos muchos y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte los espíritus le rogaban a jesús déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos y él se lo permitió los espíritus inmundo salieron del hombre y se metieron en los cerdos y todos los cerdos unos dos mil se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo la gente fue a ver lo que había pasado se acercaron a jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio sentado y vestido entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos ellos comenzaron a rogarle jesús que se marchara de su comarca mientras jesús embarcaba y el endemoniado le suplicaba que lo admitieran en su compañía pero él no se lo permitió y le dijo vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el señor contigo y aquel hombre se alejó de ahí se puso a proclamar por la región de decápolis lo que jesús había hecho por él y todos los que lo oían se admiraban palabra del señor es muy reveladora la escena de los exorcismos porque nos muestran diversos aspectos de la vida de los demonios la actitud del hombre endemoniado es una constante actitud de sufrimiento y de autodestrucción cuando una criatura sale de su atmósfera de vida no tiene paz y vive una constante contradicción ese es el verdadero rostro del pecado y sus consecuencias no somos ángeles pero bien podemos muchas veces caer en el tipo de comportamiento de los demonios a consecuencia de nuestra vida de pecado tarde o temprano el pecado muestra sus colores pero cuál ha sido el tormento de los demonios que lo que los atormenta es aceptar órdenes de parte de dios la verdad es que obedecer no debería ser un tormento pero cuando dejamos que aflore la soberbia y la rebeldía no es lo que nos mandan lo que nos hace sufrir ni siquiera el hecho de que nos manden sino esa tendencia de contradecir lo que se nos manda ese miedo a perder la propia identidad por someter la voluntad ese falso miedo a perder la libertad cuando la libertad se convierte en el ídolo que nos aparta del bien y la verdad es verdad que la libertad es nuestra prerrogativa como criaturas es lo que nos hace diferentes al otro pero cuando la libertad se desconecta de la verdad y del bien deja de ser libertad para convertirse en la esclavitud de la rebeldía de la libertad como ídolo y como un absoluto que termina aplastándonos pero el centro de eso es ese miedo a ser dominado no nos pasa nada si obedecemos la voluntad de dios o de otra manera o de otra persona mientras que la persona no nos mande nada inmoral y seguir lo que dice dios siempre garantizará nuestra libertad porque estará íntimamente conectada con la verdad y el bien dios no nos mandará nada que nos haga mal al revés por otro lado aquí se muestra el mal con todos sus colores y no es nada bonito el demonio desenmascarado en el evangelio se presenta como realmente es un enemigo bastante violento malo feo contradictorio y absolutamente derrotado y sometido por el rey el demonio miente mucho y se muestra siempre seductor pues ha quedado desenmascarado en este pasaje